Hola, mi nombre es Ana María Montoya Viales y soy estudiante del programa de Derecho. Unilasallista me está permitiendo formarme como abogada y profesional en Derecho, porque mi reto es ser una profesional con calidad humana, integridad y capacidad de servicio poniendo en práctica los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ya que creo que la sociedad puede transformarse por medio de un ejercicio del Derecho con calidad humana y excelencia. Unilasallista me ayuda a cumplir mi reto por medio de sus centros prácticos, tales como el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, donde nos acercamos al servicio jurídico a la comunidad, guiados por nuestros docentes asesores en áreas del Derecho como Penal, Familia, Laboral, Civil y Derecho Administrativo, brindando apoyo jurídico a más de 600 usuarios que se acercan a nuestro campus en busca de nuestro apoyo en servicios jurídicos. También contamos con múltiples convenios con entidades, tanto públicas como privadas, para llevar la teoría a la práctica, donde aprendemos de temas relevantes, no solo en el ámbito jurídico, sino de aspectos importantes para nuestra práctica profesional, no solo en los escenarios judiciales, sino también con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la transacción y la amigable composición. Te invito a que chateemos y que visites nuestro Eco Campus. ¡Te esperamos! ¡Gracias!